Gracias, los saludamos desde el sector de Barrio María Auxiliadora, aquí muy cerca de la Interamericana Sur, cerca de la entrada de Sagrada Familia, donde a eso de las 5 de la tarde se produjo esta situación donde se fue parte de la carretera debido a la corriente que pasa por este sector, una quebrada que pasa por este punto, lavó la zona y se terminó yendo parte de la carretera, como vemos en estas imágenes de nuestro compañero Pedro Cordero. Aquí estamos observando que buena parte de la carretera se fue, prácticamente quedó en el cauce de esta quebrada. En este momento, personeros de la Municipalidad de Pérez Celedón están realizando un trabajo de quitar las piedras, las redes llenas de piedras que se colocan para estos sectores, para que sostengan estas redes, se están haciendo algún tipo de presa, por lo cual los funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón lo que están procediendo es a limpiar esta zona para que no se haya o no se haga una acumulación de agua peligrosa que ponga esta zona en más riesgo de el que observamos. Una situación que repetimos, se produjo a eso de las 5 de la tarde, estamos aquí en el barrio María Auxiliadora, decíamos muy cerca de la Interamericana Sur, tal vez si Pedro nos ayuda, aquí observamos a la izquierda, es donde pasa la carretera Interamericana Sur, en el semáforo del sector que ingresa a Barrio Sagrada Familia, para ubicarnos bien, para que los amigos televidentes se ubiquen bastante bien donde se da esta situación, donde parte de la carretera cae en el cauce de esta quebrada. Vamos a conversar con algunos vecinos que están por este sector para que nos cuenten un poco la situación. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Andrey Barrantes. Andrey, cuéntenme un poquito, usted es vecino aquí de la zona, ¿qué fue lo que sucedió más o menos por acá? Bueno, a lo que cuentan los vecinos, a eso de las 3 y 30 más o menos, se da un desprendimiento de lo que es la calzada. Esta calle, bueno, yo soy vecino de acá y venía afectándose más o menos hace unos 6 meses, tal vez, que venía bajando lo que era el nivel de la calle, ya se había hecho algún hueco. Y bueno, hoy por dicha no pasó nada con personas, ¿verdad? Pero si hubiera sido así, si hubiera sido un poquito más fatídico. Ahorita, bueno, ya hora de esperar que no pase nada más. No sé si ustedes pueden ver ahí lo que es el agua como está comenzando a subir y bueno, ahí están ellos tratando de hacer también los movimientos para evitar algo más. Pero bueno, por dicha, como les decía, que no pasó a más y que, bueno, que fue hoy, que no fue más adelante con niños presentes y demás, ¿verdad? Andrey, ¿había llovido mucho en esta zona durante los últimos minutos? Correcto, bueno, acá, igual que en lo que fue en el centro, estuvo lloviendo bastante por ráfagas muy intermitente, pero también lo que es la lluvia no es tanto lo que llueve aquí, sino lo que puede haber caído arriba y eso va a comenzar a lavar más de lo que ya había lavado también la calzada o el subsuelo, más bien. Que eso fue lo que evidentemente afectó la caída y el desprendimiento, ¿verdad? Perfecto, gracias Andrey, vecino de esta zona, que también nos daba sus impresiones acerca de la situación que está pasando aquí en Barrio María Auxiliadora. Tal vez le robo un segundo aquí al oficial de tránsito nada más. ¿Cuál es su nombre? Esteban Cordero. Esteban, en cuanto a la vía, ¿cuál es la recomendación ahora por parte de las autoridades de tránsito? Porque está prácticamente más de la mitad en el cauce de la quebrada. Sí, correcto, se va a manejar el cierre preventivo de la misma, ya que se encuentra inestable lo que es parte de la calzada y parte del talud hacia la quebrada. Entonces se va a mantener el cierre alrededor de lo que duren los trabajos, ¿verdad? Ya una vez habilitado y el visto bueno de las autoridades competentes, se deberá abrir la vía. Muy complicado que se abra hoy mismo, ¿verdad? Sí, correcto, ya que es un trabajo bastante grande en apariencia, ya que los entes encargados son los que indican cuánto durarán los trabajos respectivos. Gracias a Esteban, funcionario de la Policía de Tránsito, que también nos daba sus impresiones acerca de este tema para tener claro lo que va a suceder en cuanto al paso por este punto aquí en Barrio María Auxiliadora. Esta es la información que tenemos en este servicio que hacemos directamente desde esta comunidad, desde esta zona aquí de San Isidro del General, donde las lluvias de las últimas horas provocaron que esta buena parte de la carretera terminara en el cauce de esta quebrada. Sigan con más en el Estudio Central, donde hay más información en esta edición estelar.